Estamos frente a una épica batalla de aviones secretos, gigantes y a motor. Para la primera ronda tendremos que construir los aviones de papel más raros y difíciles de hacer que conseguimos en toda la internet. Y a pesar de que son secretos, porque casi nadie los conoce, aparentan volar por distancias increíbles. Para la segunda ronda construiremos aviones gigantes. Y aunque son muy grandes y raros, vuelan muchísimo mejor que los de papel. Para la tercera ronda tendremos que gastar nuestro dinero. Cada equipo debe comprar un avión a motor y ganará el que sea más rápido, potente y peligroso. Eso quiere decir que a medida que transcurre este video, se va a ir poniendo cada vez más épico. Y por si fuera poco, tendremos uno de los rivales más imponentes a los que nos hemos enfrentado en toda nuestra vida. Los chicos de YOLO Aventura. Nosotros somos YOLO Aventura. Y hoy vamos a derrotar a Bruno Joel. Estos rivales nos intimidan muchísimo, son realmente talentosos. Se ve que saben lo que hacen. Actualmente tienen más de 15 millones de seguidores en su canal de YouTube. Son unos fenómenos del internet. Y además, tienen un panda. Para hacer esto más interesante, el equipo que pierda deberá hacer una donación de 500 dólares a una fundación. Esta competencia no va a estar nada fácil, estamos nerviosos. Pero bueno, ya no hay vuelta atrás, así que vamos con esto. Comencemos con la primera ronda. Cada equipo deberá construir un avión secreto de papel. Los aviones azules son los más rápidos, están comprobados científicamente. Podemos ver que los chicos de YOLO Aventura ya comenzaron con su diseño. Y se nota que saben de aeronáutica. Vean todas esas cosas que están haciendo. Listo, ya terminé mi avión. Para ver. Es un barco. Sigue haciéndolo. Estos chicos son muy salvajes. Se nota que están tomándose esta competencia en serio. Y después de que pasaron un buen rato haciendo dobleces y cortes, lograron construir esta cosa. YOLO, te vieron increíble. Es una obra, maestra. Wow, hay que decirlo, ese avión está precioso. Parece un pequeño angelito azul. Pero bueno, si hay algo que hemos aprendido en todas las batallas de aviones que hemos tenido. Es que no siempre que el avión sea lindo, significa que va a volar bien. Así que no lo sé, YOLO Aventuras. Espero que esa cosa no solo sirva para adornar. Este no es un avión. Este es un cohete. Con esto vamos a vencer a Bruno y Joel. Yo creo que puede dar hasta cuatro vueltas en el aire. Ya lo verán. Espero que de verdad pueda volar bien. Hay un mito que dice que si disparas un avión con una pistola, explota. Estamos a punto de comprobar ese mito. Vamos a lanzarlo en 3, 2, 1. Wow, si explotó y no fue edición. Fue 100% real. Estaremos en el canal de YOLO Aventuras cazando 24 mitos de películas en una hora. Así que vayan al link que está aquí abajo. En este momento es nuestro turno de construir nuestro avión. No estoy seguro de qué vamos a hacer, pero tenemos que ganar. Si hay algo que nunca me ha defraudado en toda mi historia construyendo aviones, son las formas geométricas. He construido círculos, cubos y siempre han volado increíble. Así que yo propongo que hagamos una forma geométrica para nuestro avión. Le aceptamos el plan a YOLO de hacer una forma geométrica para nuestro avión. Esto es súper arriesgado. Como podría salir excelente y nos podría hacer ganar esta ronda, también podríamos perder terriblemente. Podríamos incluso hacer el ridículo. Y después de muchísimo esfuerzo, logramos construir esto. Tres increíbles triángulos que conforman la super pirámide triple. La verdad, tengo un poco de miedo. Nunca he visto una pirámide volar. Pero si esto funciona, va a ser épico. Este es el avión que va a ganar esta competencia. ¿Qué es? Es la pirámide de Egipto. ¡Hola! ¡Está dormido! ¡Esto tiene que volar! No subestimes la forma geométrica. ¡Esto es la tripofobia! No tiene alas. Los chicos no saben nada de física. Pero bueno, ya basta de palabrerías. Vamos a poner estos aviones a volar para ver cuál es el mejor. Los chicos de Yolo Aventura serán los primeros en lanzar su avión. Estoy nervioso. Y esto lo veremos en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Esto es impresionante! El avión comenzó a hacer un montón de piruetas y a volar de un lado al otro. Es un avión a prueba de choque. Tengo que admitirlo, esto está siendo realmente impresionante. ¡Supere en eso! ¡Supere en eso, Bruno Joel! Tengo que admitir que ese avión me puso bastante nervioso. Voló muchísimo y... Ok, son el aire fue precioso. Sí, fue precioso. Eso, croacia, tiró papelillo, pidió matrimonio, de todo eso. Ok, ahora llegó nuestro turno de lanzar nuestro avión y estamos muy nerviosos. Si perdemos esto, nos va a tocar donar 500 dólares a una fundación. Pero si les soy sincero, esto no me molestaría nada hacerlo. Desde hace un tiempo nosotros decidimos regalar una parte del dinero que ganamos para ayudar a los demás y sin esperar nada a cambio. Y después de eso nos empezó a ir mejor en todo. Como por arte de magia, esta es una de las claves del éxito. Y si no me crees, inténtalo, te reto. Da algo tuyo a los demás sin esperar nada a cambio, solo por ayudar. Y verás lo que pasa. Ha llegado nuestro momento, es hora de lanzar nuestra super pirámide triple. Este avión será el que humillará a los chicos de YOLO Aventuras. Vamos a lanzarlo en 3, 2, 1... Lanzamos el avión y se comenzó a golpear con todas las paredes. Este vuelo comenzó muy mal. El avión estaba volando de una forma muy descontrolada. Creo que eso nos va a restar puntos. ¡No! El avión se cayó en picada. Esto fue terrible, qué humillante. Y fue super vergonzoso porque los chicos de YOLO Aventuras nos estaban viendo. Con esa cosa nos querían vencer. Eso no es volar, eso es caer sin estilo. Hay que admitirlo, los chicos de YOLO Aventuras ganaron esta primera ronda, pero es apenas la primera. Llegó la hora de los aviones gigantes. Y en esto, Bruno y yo somos los cracks. Y cuando se trata de aviones gigantes, nadie nos supera. ¿Sabías que cuando presionas el botón de like, cambia de color? Es impresionante, inténtalo. Es el turno de los chicos de YOLO Aventuras de armar su avión. Ganamos la primera ronda, pero ahora tenemos que trabajar con poliestirena frantible. Lo difícil de esto es que si te equivocas, ya dañas el material. Y parece que no tienen mucha idea de cómo hacerlo. Esta puede ser la base del helicóptero. El helicóptero no, es un avión. Nos estábamos yendo a una bicicleta. Los notó un poco preocupados, se ven nerviosos. Mira, se rompió la tijera. Ay, Dios. Ego, esto no está saliendo nada bien. Bueno, chicos, ahora sí, concentrémonos. Creo que nunca en su vida han trabajado con este material. Hola, panda, se te cayó un ojo. Al final lograron terminar de construir su avión y hay que admitirlo, es muy bonito. Pero también hay que decir que esa cosa se ve muy pesada. Con cualquier pequeño golpecito, siento que se puede quebrar en mil pedazos. Y creo que eso debería preocuparles. Llegó la hora de armar nuestro avión y les vamos a demostrar cómo se hace esto. Esta cosa será el avión que surque los aires. Y hablando de aire, ¿sabías que la razón por la cual los globos aerostáticos flotan? Es porque los llenan con aire caliente. El aire caliente es más ligero que el aire frío. Por esta razón, tiende a subir. La creación de este avión es un proceso muy delicado y cuidadoso. Hay que tener mucha precisión y sobre todo delicadeza. Después de muchísimas horas de esfuerzo, este fue el resultado final. Les presentamos el Ala Delta de hipervelocidad. Está inspirado en los más finísimos y rápidos aviones de combate. El diseño es increíblemente aerodinámico y es simplemente una obra de arte perfecta. Hay una sola cosa que me preocupa de este tremendo aviónzote y es el tamaño. Tal vez sea muy pesado, ¿no? No, pero si lo lanzamos con suficiente fuerza, puede volar. Hicieron una berenjena con alas. Uy, no, no, no. Eso no va a volar. Vean esta nave. Esto sí es un verdadero avión. Les deseo suerte. La van a necesitar. Tú también la vas a necesitar. Bueno, llegó el momento de que Yolo Aventuras lance su berenjena voladora. ¿Los cinturones ya están abrochados, piloto? Vamos a ver esto en 3, 2, 1. Hay que admitirlo. Su avión hizo un despegue excelente. Como de manual. Y de hecho estaba volando bastante bien hasta que chocó. Se pegó contra el edificio y fue muy raro. Parecía que el avión estaba bugueado. No sé cómo, pero logró salir de esa situación y logró retomar su vuelo. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Loco va a entrar en la ventana de la vecina! Y de pronto se estrelló terriblemente contra el edificio de enfrente. Este golpe hizo que el avión cayera en lo que se llama la picada de la muerte. Toda la presión que genera el aire y la fricción contra el edificio hicieron que este avión simplemente no soportara y explotara. Uy, definitivamente a los chicos de YOLO Aventuras les fue muy mal en esta ronda. ¡Chocó! 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 ¡Chocó como tres veces! Quedó hecho triza. Chicos, casi se mete dentro del apartamento de allá. Llegó la hora de lanzar nuestro avión. Espero que el de nosotros lo haga mucho mejor. Vamos a lanzarlo. En 3, 2, 1. De pronto el avión empezó a volar de manera increíble. A surcar los aires. Fue hermoso, pero lo que más me impresionó es la cantidad de tiempo que estuvo en el aire. Esto fue un vuelo perfecto. Fue simplemente sensacional. Es bastante obvio que ganamos en esta ronda. Sin embargo, los chicos de YOLO Aventuras ganaron la primera ronda. Eso quiere decir que el equipo que gane la tercera ronda se habrá llevado la corona y habrá ganado esta competencia. Esta es la ronda decisiva, así que esto se va a poner tenso. Cada equipo debe comprar su avión a motor. Y al final el que sea más épico, rápido y peligroso será el ganador. Para esta ronda nosotros compramos este increíble aeroplano. Nos gustó mucho este avión. Cuando lo vimos supimos que era el correcto porque es muy ligero y potente. Una combinación perfecta. Se ve que esta cosa debe volar increíble. Y la verdad nos sentíamos muy contentos hasta que vimos el avión de los chicos de YOLO Aventuras. Hay que admitirlo, es mucho más grande. Se ve muy potente y la caja dice 600. Ese número me asusta. ¿Te das cuenta de que es un superavión por el control? Nada más, miren eso. Ey, ¿por qué su control es tan grande y el nuestro es tan pequeño? Las alas son impresionantemente largas y tiene una forma bastante aerodinámica. No solo se ve muy ligero, sino que también se ve muy potente. Miren ese avioncito. Ese ni siquiera va a despegar. Parece el hijo de este. Aquí lo que importa no es el tamaño, aquí lo que importa es la velocidad y la potencia. Luego cuando lo encendieron, me preocupé aún más. Mierda, uy. Bájalo, bájalo, bájalo. Esa cosa suena increíble. Llegó la hora de lanzar nuestro superaeroplano. Yo le tengo mucha fe de que va a volar increíble. Siendo tú no le tendría fe, mira eso. Esta es la hora de la verdad. Aquí se decide todo. Puede ser pequeño, pero no lo subestimes, es poderoso. Veamos esto en 3, 2, 1. El avión al principio despegó bien y parecía que todo iba a estar correcto. Pero de pronto llegó un ventarrón y arrastró el avión y lo hizo que se estrellara contra un árbol. Se perdió el avión. Se perdió entre las plantas. Este avión simplemente no aguantó las corrientes de aire. Qué triste, esto fue humillante. Además el avión quedó colgado en toda la copa de ese árbol. Se los dije, ese avión era de juguete, era una porquería de avión. Ok, esto podría ser una descalificación en toda la regla. La única manera de que ganemos es que a los chicos de Yolo Aventuras le vayan muy mal. Llegó la hora de que los chicos de Yolo Aventuras despeguen su avión. Cuando esa cosa despegó empezó a volar increíble. Wow, qué impresionante cómo vuela este avión. ¡Ay, a la vuelta! El avión estaba volando súper alto y estaba haciendo piruetas impresionantes. Además lo hizo con muchísima perfección, no chocaba con nada. Y era inclusive difícil de grabar porque iba súper rápido. Incluso en la velocidad se le desprendió una pieza. ¡Me cayó algo! ¿Qué pasó? Llegó un punto en el que Nando perdió el control del avión y lo estrelló contra el edificio. Creo que no había otra forma de estacionarlo. ¡Ah! ¡Estrelló! ¡Solero, duramos más que ellos! ¡Eso significa! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Vayan a ver el video que grabamos con Yolo Aventuras para su canal. Pasamos 24 mitos en una hora. Está muy divertido, el link está aquí abajo. Ahora a nosotros nos toca donar 500 dólares y nosotros haremos la donación a la Fundación Transformación. Que actualmente están remodelando una casa para que puedan vivir estos lindos niños que actualmente están viviendo debajo de un puente. Porque perdieron sus casas en un incendio. Hace poco tuve la oportunidad de conocerlos y fue una experiencia hermosa. Les dejaré la información de esta fundación aquí abajo por si tú también quieres ayudar. Suscríbete, comparte, suscríbete, comenta. Suscríbete, comparte, suscríbete, comenta.